Ups, lo he puesto al revés. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Me había dejado el hueco, pero nada. De acuerdo. 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 ¿Alguien lo tapa o lo tapo yo? 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 ¿Seguro que me la... Darme... Darme unos segundos, porfa Yo estoy sacando motos Pero... a ver si... ¿Alguien lo tapa o lo tapo? Cuando queráis Venga, jodas ¿Alguien lo tapa o lo tapo yo? 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 Me lo revientan, eh Vamos Buah, tío Que putada ¿Si? Pues no tengo para detectar... Yo... Ya está... Ya está... Ya está hecho Pues... Podéis... ¿Dónde están las minas? Ah, mira aquí... Espera, espera que llegue el observar... Pero échame un vagar si eso... No tengo... Y el puto observador de apoyo, tío... Ahora... ¿Qué coñazo, colega? Ya está, tío Ya está... ¿Vamos a atacar ya? Si Joder, con los putos pilones de la polla, tío... Joder, con los putos pilones de la polla, tío... ¡Otro droga, tío! Ya está... Ya fíjate... Con todo ¡Voy, voy, voy! ¡Ya se ha ido, ya! ¡Vamos a atacar! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Venga, minas! Estoy de camino. ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios!